Primero pidamosle a Dios que haya elección. Mira, por cierto, me salía el texto por aquí, mi tío Alberto Bracho dice, saludos, ese hombre sí camina, va de frente, da la cara, lo decía Carlos Andrés. Fíjate, Miguel, que te quería preguntar, estamos conversando con Miguel Quiroga, estamos a través de Periscop. Bueno, Ramón Escobar Salón, año 92, solicita el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez. Valientemente Acción Democrática entregó a Pérez, lo expulsó del partido, cosa que no fue fácil, todavía muchos piensan que fue un error político, pero eso lo hizo Acción Democrática. Henry Ramos Alú lo hizo en el Congreso. Cuando designaron a Ramón Escobar Salón, Carlos Andrés Pérez, perdón, David Morales Bello, diputado de Acción Democrática, se opuso. Le dijo a Pérez, no nombres a Ramón Escobar Salón. Y Pérez, lleno de ese poder que tienen los líderes, que a veces no oyen, dijo que Ramón Escobar Salón iba a ser el fiscal y nombraron al fiscal. Fíjate tú, qué elección para la historia el que él propuso lo destituyó o lo injuició, le solicitó el juicio. Luisa Ortega, propuesta por Diosdado Cabello a Chávez. Chávez la propone. Se oponen algunos diputados a su nombramiento, entre ellos Pedro Carreño. Bueno, hoy Luisa es la nueva Luisa, es como decía Gervis, la mujer maravilla, la mujer que encabeza la protesta, están solicitando, ya están bajando el formato de adhesión para adherirse al recurso contencioso electoral. Bueno, la cola nos dice Gervis que es falso, pero ese video está corriendo, pero en todo caso el formato está corriendo y hay gente que se va a presentar a adherirse al recurso de Luisa. Es decir, otra vez una fiscal pudiera ser quien quite la cabeza de Maduro como ocurrió en el pasado. Solamente que vamos a ver cuál es la actitud del PSV, si es la misma que tuvo ADE en el año 92, Miguel. Bueno, Carlos Andrés Pérez era un demócrata, él mismo lo dijo, que él se apegaba a lo que establecía la ley en su momento. Un gobierno de cuatro años, que por el topo para terminar su periodo, por este un gobierno que tiene 18 años y a todas luces, toda la población venezolana sabe que es un gobierno forajido, un gobierno de bandidos, un gobierno corrupto, un gobierno que protege a narcotraficantes, un gobierno que está matando al pueblo de hambre, un gobierno que aquí como el Estado de Zulia, por la cuestión de la bomba y la gasolina, donde no consigue, tiene que hacer largas colas, en un Estado, uno de los Estados petroleros del mundo. Y no solamente en Zulia, lo que lo están haciendo en el Estado de Zulia es para someter al pueblo zuliano, porque yo vivo en el Estado de Azuati, yo soy de Azuati, y en el Estado de Azuati también ocurre lo mismo, pero no pasa en Caracas, no pasa en muchos estados del país, pero como saben que en el Estado de Zulia y en el Estado de Azuati y en muchos estados del país, las cosas han cambiado, porque ellos manejan sus encuestas, ellos saben que están perdiendo, ellos saben que el día de la Asamblea Nacional del año 2015, el día de las elecciones, le dieron una soberana paliza aquí en el Estado de Zulia, y así como en el Estado de Azuati, los estados que no habían diputado de la Asamblea Nacional, están, como decirte, queriendo cobrarse las cosas con ellos. Inclusive, nosotros tenemos problemas en el Estado de Azuati, donde ellos mismos se roban los cables de electricidad para que la gente se quede sin luz. En la ciudad de Lechería, en donde el alcalde Gustavo Marcano, un dirigente de Primera Justicia que lo tienen también amenazado y sentenciado con el TSJ, bueno, a ellos le cortan la luz 12, 14 horas donde la gente se les daña la comida, a ellos no les importa nada, a la población venezolana, a ellos solamente lo que les gusta es que ellos quieran se quedaran al poder eternamente, y nosotros les decimos a ellos que eso no va a suceder porque Venezuela es Venezuela y él no es Cuba. Nosotros no nos vamos a calar a esta constituyente, esperemos que eso no pase, porque el pueblo venezolano ya no va a dar retroceso a esto. El pueblo venezolano está en las calles y solamente... ¿Qué está haciendo ADE para que la constituyente no vaya? Porque yo los veo a ustedes hablando mucho, hablan muy bonito, pero en las calles no se ve Acción Democrática encabezando las protestas. Aquí se ve a Primera Justicia y Boricamón. Cuando nos caen a bombazos, sin embargo nos caemos ahí, nos caen a planas, tenemos que defender a Henry para que no se lo lleven presos, peleando con la policía, peleando con las Guardias Nacionales, ahí está mi camioneta, me la rompieron en una ira del Estado Sucre, y sin embargo decimos a la Asamblea. Nosotros a la Acción Democrática no tenemos miedo, la Acción Democrática somos personas que vamos para adelante y sobre todo los dirigentes sindicales. Nosotros somos dirigentes sindicales que jamás vamos a perder una elección con este gobierno y le arrodillamos a Chávez y lo sacamos. Lo que pasa es que cometieron errores en esa época, en el año 2002. Y a la gente tiene que recordarse que la resistencia no es de ahorita, la resistencia de nosotros fue la que llegó Chávez, hasta ahorita que se murió, y ahora estamos peleando contra Nicolás Maduro, supuestamente un presidente de los que vivían plantando la clase trabajadora, que cree con sus chistes, con su burla, con el ser pueblo, la gente se está muriendo de hambre y a ellos no les interesa. Ellos están gordos como decía a la primera, pero ni siquiera ellos, ni siquiera ellos, entre ellos mismos, se van a sostener las mentiras que cambian. Porque los verdaderos comunistas, la gente verdadera de la liga socialista de la época que competía en la democracia democrática, ellos sí son verdaderas personas que tienen un ideal político para defender. Y por eso es que está sucediendo esto, porque se están desviando de la ideología política socialista verdadera que tienen ellos, y del supuestamente legado que dejó el comandante Chávez de ellos, superestgaláctico, y se están yendo hacia otro bando, y por eso es que están brindando la talanquera. Hay mucho descontento dentro de la Fuerza Armada, mucho descontento de la Policía Nacional, diputados regionales, diputados de la Asamblea Nacional, que van a empezar a brindar la talanquera a partir de muy pocos momentos, porque la gente se está muriendo, masacrada en la calle, no puede ser posible que una persona, este Winston Guayenilla, diga que se murió un guaymero, no vale, ese puede haber sido el hermano de él, el hijo de él. ¿Cómo no toman la tercera contra una persona así que vivía atacando al pueblo? Eso no puede ser. Se está metiendo con el sentimiento del venezolano, y los venezolanos desde lucha, desde cuando el libertador, desde cuando los indios, cuando el cacique de Guayipú, el cacique de Mara, defendía sus tierras, defendía su libertad, y ahora con más razón lo aleman para el día, porque Venezuela es un pueblo libertario. Aquí nos escribe Phantom, saludos a Phantom, es uno de los más luchadores a través de las redes, nos dice, cuando el barco se hunde, lo otro no lo puedo decir, por radio Phantom, lamentablemente. ¿Tenemos llamada telefónica? Imagínate, te voy a presentar, aquí está Miguel Quiroz con nosotros, secretario nacional de Acción Democrática, están presentes también otros amigos de Acción Democrática, Alejandro Parra, está llamando a Robert Morales, él es corresponsal comunitario de este programa, es un vigilante, pero es un vigilante estudioso, lee la constitución, y este sí tiene un lenguaje, caiga quien caiga, bien duro. Aquí está Miguel Quiroz, te están enviando un abrazo, nos está enviando un abrazo acá la gente, también a Robert, que ya es conocido en las redes. Robert, ¿qué le decimos, qué le decimos a Acción Democrática, que están presentes acá en el programa? Acción Democrática, un partido que de Nina siempre lo he conocido como un partido luchador, lo siento. Hay una duda que por esos errores que cometieron toda esa fúcula, actividades antiguas, que esta gente se ha montado en el poder, y ahora quieren de manera arbitraria, de manera negociosa, por decirlo así, a poder hacer lo que no hay de ellos, quieren convertirse en reír, en honor de poder vivir de ellos, o sea, queremos volver a la época de la política. Entonces eso no puede ser. Yo, señor Hire y Alejandro, saludos, de verdad, he escuchado a todos que estamos conversando desde que inició el programa, y ya cuando había llegado el primer sonido, te voy a referir a algo, yo como comunidad. Yo como comunidad, recuerdo cuando era un muchacho Acción Democrática, o que y el más, que eran los partidos más fuertes del país, yo era niño, y yo no tenía siempre las calles, caminando las calles, pensando la gente en las calles, siempre había problemas sociales, pero había algo muy importante que se respetó, que fue cuando volvieron y los gobernadores nos ponían a ver, y todo eso es posible, eso la manera del país a caminar democráticamente, eso es positivo, eso es bien. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a tener un parís 10% donde la gente opine, donde ya la población ha crecido, tenemos prácticamente 40 millones de habitantes, los tipos de economía, los niños que han mantido, y los que están indocumentados, y los que han atacado, los que están haciendo. Correcto, que tampoco hay material. Entonces estamos muy bien, completamente abastecidos, en todo. O sea, no hay una forma de edad que esta gente de este gobierno crea, que ya ese discurso de guerra económica, de imperialismo, eso no existe. Imperialista es el gobierno meteremonista, o higarca es el gobierno meteremonista, o preso es el gobierno meteremonista. Entonces, aparte de eso, escuchemos, se ha sido la acción muy devolverando que la oposición como tal, como el AMO, como todos ustedes, o una sorprendentación de una, que no deberían estar todos unidos, y eso es lo que yo espero aquí, y que no se van a incluir en la constituyente, ya que no tenemos una autoridad representativa como el SEME, nosotros necesitamos, pues, que se incluya por eso, en las formas que tenemos de tomar el poder otra vez. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Robert por tu participación. Los comentarios de Miguel sobre lo que dice Robert antes de leer mensajes de texto, Miguel. Bueno, nosotros siempre seguiremos en la calle como lo hemos hecho, reconquistando y luchando por la libertad democrática de nuestro país. Todos los dirigentes de acción democrática andan desplegando por todo el país haciendo lo mismo, todos los días se hace en la asamblea en las comunidades, en los barrios, en las calles, en los caseríos, en cacha deportiva, en empresas, en todos los sitios de trabajo que pueden existir, dando este mensaje en nombre de acción democrática, pero también los dirigentes de la mesa de unidad, los dirigentes de PJ, los dirigentes de un nuevo tiempo. Pero una pregunta, Miguel, perdona, porque yo tengo que ser el odioso de este programa cuando viene la acción democrática, porque los chavistas dicen que usted es un programa antichavista. Este programa no es ni antichavista ni chavista, este programa es de la verdad. Uno de los culpables de que haya llegado Chávez al poder fueron los gobiernos Adeco y Copeyano. O sea, Chávez no hubiera llegado al poder si no hubiera, si no hubiese existido la corrupción, lo que en ese momento la gente conocía como corrupción, como escasez. Ahora, ha cambiado acción democrática, la acción democrática que pudiera emerger de esta crisis, de esta situación, al igual que Copeyano y los otros partidos, uno puede creer que realmente hay cambio, porque el venezolano en este momento pudiera estarse planteando que vamos a salir de esto para que vuelvan los que nos hicieron entrar en esto. Bueno, nosotros creemos y es así que no se deben cometer los mismos errores. Y hablo no solamente de la deudas de todos los partidos políticos, porque vea la desgracia que ha sucedido en estos 18 años por algunos errores que cometieron los partidos políticos, o no los partidos políticos, algunos dirigentes que ocuparon los cargos que en su momento cometieron esos tipos de errores que hay. Y sin embargo la gente pagó, la gente pagó, ahí está Carlos Andrés Pérez, presidente de la República, pagó lo que hizo mucha gente allá. Esto no, esto hace lo que le da la gana. Pero nosotros los dirigentes de Asiéndez Quintáñez, yo puedo decir hombre de mi secretaría que soy jefe del movimiento del Partido del Pueblo, de la Revolución Democrática, que esas cosas suceden en nuestro partido. Si llegasemos a tener un gobierno nosotros mismos, la herencia sindical, no vamos a permitir que eso suceda porque aquí en Venezuela hace mucha falta de reconstrucción entre todos, inclusive entonces eso mismo, esa misma gente que es chavista. Porque nosotros tenemos que reconstruir una verdadera Venezuela de progreso, en donde la gente tenga calidad de vida, donde la gente puede ir al mercado y comprar lo que le dé la gana, que la gente se gana un buen salario donde la inflación no se lo traje, que cuando aumenten el salario no tolmente la medicina que no va a conseguir. Eso es lo que quieren los venezolanos. Y no sacas tu carne de la patria y esperas que te lleven una caja del clan que no funciona sino solamente para tres días donde te ponen una pastina de 200 gramos como cinco familias de esas. Entonces ganó un cetartige de 125 mil dólares de mensual y ellos dicen que el salario integral no ha hecho el salario integral. El cetartige es un bono alimenticio que no incide en las prestaciones sociales ningún beneficio socioeconómico del trabajo. Pero ese sistema clientelar de los partidos también ya no está agotado. Me está preguntando aquí alguna gente a través del Periscop. El sistema clientelar me refiero a eso de las cajas también lo practicó Acción Democrática en su época con otras variables. Ustedes ya están claros que eso no puede seguir existiendo. Eso lo tuvo en esa época tú no tenías que sacarte el carnet de Acción Democrática para recibir la comida. Cuando la gente repartía la leche popular que yo solamente tenía 12, 10 años yo me acuerdo que la gente todo el mundo recibía sus kilos de leche popular y la gente ya había transporte popular y existía CUDE y todo el mundo que le asistía existía. El Copeyano el del MAC el del PCB ahorita no aquí tiene que es más lo más lo más lo más odioso que tiene este gobierno es como un venezolano va a tener una vivienda. Antes los gobiernos ni siquiera el de Copeyano le dé usted quería una vivienda y usted hacía su cola le maté a su copeda y le daban su vivienda. Entonces no puede ser eso. Entonces nosotros necesitamos salir de este gobierno Maduro no lo queremos el movimiento obrero no lo quiere porque es el pro patrolero que tiene la historia de Venezuela. Bien, vamos a despedir la transmisión por Periscot vamos a despedir la transmisión por la red estuvimos conversando con Miguel Quirós nosotros vamos a despedir la transmisión por Periscot vamos a seguir a través de la 94.1 FM Gervis Medina como con la mensajería del texto dice se ponen el la transmisión l entre